¡Hola! Hoy vamos a preparar fideos de ador con verdura. Esta receta es tailandesa, pero ya sabéis que siempre nos gusta darle nuestro toque personal. Así que hemos seguido la receta tailandesa, pero incorporando algún elemento nuevo. Lo primero que vamos a hacer es colocar los fideos de arroz en un bol y cubrirlos con agua tibia. Tenéis que dejarlos 15 minutos o hasta que veáis que se han reblandecido. En una sartén ponemos aceite a calentar. Yo he utilizado una tipo wok, pero si no tenéis no pasa nada. Podéis utilizar una normal antiadherente. Cuando el aceite esté caliente echamos el ajito picado, que se vaya dorando. Enseguida vamos a añadir el puerro y la cebolleta, tanto la parte blanca como la verde. Si veis que se va quedando seco podéis echar aceite para hidratarlo. Después añadiremos el brócoli para que se vaya cocinando pero que quede con su puntito crujiente. Pasados unos minutos vamos a añadir los fideos de arroz, que ya estaban blanditos. Yo he cortado los fideos en 3 o 4 partes para que sea más cómodo de trabajar. Añadimos la zanahoria rallada, unos brotes de soja. Vamos a echarle 2 huevos para que se vayan cocinando y le van a dar muy buena textura al plato. Agregamos un poquito de jengibre al gusto, azúcar, soja y unas semillas de sésamo. El mío es tostado, por eso lo he hecho al final. Si vuestro sésamo está sin tostar, deberíais echarlo al principio. Y aquí estarían nuestros fideos de arroz con verduras. Espero que os guste, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya y que le deis dedito para arriba si os ha gustado. ¡Hasta la próxima!